Ahora de Caparrapí nos desplazamos hasta el municipio de Jacopí para llegar a una nueva escuela rural beneficiada con el proyecto Luces para Aprender. Ahora estamos en la institución educativa rural de San Rafael Llano Mateo en la sede de Baradecaucho. Veamos la historia también de cómo funciona este programa de Luces para Aprender. Estamos aproximadamente a tres horas del casco urbano de Jacopí. Esta escuela rural es una de las seis que en Jacopí ya cuentan con energía solar para brindar acceso a internet y mejorar las posibilidades de una mejor educación para todos los niños de las veredas aledañas a vara de caucho. Gracias a los paneles solares estos pequeños también disfrutan de luz, televisión y acceso a internet. Lo que en sus mentes en otro tiempo consideraban lejano, hoy lo tienen como parte de su diario vivir y como eje central de su desarrollo educativo, social y personal. Fue un beneficio muy bonito para la comunidad ya que aquí no teníamos cómo cargar un celular, cómo ver un programa de televisión. O sea, era muy complicado todo en la escuela y en la vereda. Ya ahora ya tenemos nevera, ya podemos darles un helado a los niños, tenemos computadores, tenemos un kiosco vive digital en la escuela, tenemos acceso a internet. Cada llegada a la escuela la consideran como una nueva oportunidad de la vida para formarse, divertirse, ser mejores personas y acceder a la ventana mundial del internet gracias a este proyecto Luces para Aprender, impulsado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. No solo los chicos los que se benefician de este tipo de proyectos, sino las mismas comunidades, tanto en su convivencia como en su desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando empieza a funcionar esto, todas estas nuevas tecnologías hacen que los grupos, que las personas, los individuos empiecen a estar más juntos y a trabajar más juntos por un solo fin, por un fin específico y único para todos, por el bienestar común. Ahora la escuela no es solo un centro de aprendizaje, sino el lugar ideal que congrega a la comunidad para compartir y disfrutar de diferentes actividades y especialmente para ver televisión y gozar de ver a sus hijos divertirse a través del juego gracias a la llegada de la energía con los paneles solares. Hoy los niños celebran los goles con un renovado sentido de la esperanza. Un beneficio muy buenísimo para la comunidad porque ya uno viene acá y carga los celulares, ve televisión un rato y es muy buenísimo. Y los niños tienen, ven, les colocan en la televisión películas para aprendizajes, de cualquier cosa y eso. Ahora veremos la historia de un niño de quinto de primaria de esta escuela quien nos contará cómo le ha cambiado la vida el uso de las nuevas tecnologías. Y un dato adicional, su señora madre también estudió y se graduó de esta escuela. Este chico anhela ser agrónomo. Fabián estudia en el grado quinto y todos los días llega puntualmente para iniciar su jornada escolar en Vara de Caucho, proceso que le deja grandes enseñanzas y que gracias a los paneles solares impulsaron su anhelo de conocimiento y de una mejor educación. A mí me gusta venir a la escuela, venir a estudiar, la profesora le enseña a uno, lo que uno no sepa, le ayuda en las tareas. Mi mamá estudió acá, se graduó, ella estudió hasta el segundo. Fabián recordó que su madre también estudió en esta escuela y eso lo llena de satisfacción. Nací acá en Vara de Caucho, estudié acá en la escuela, soy madre de cinco hijos y magnífico, excelente ahorita con estos paneles, es muy bueno porque los niños pueden trabajar en internet, algo que a nosotros no nos enseñaron, ¿sí? Entonces me siento muy contenta de tener estos paneles solares, tener el internet, tener, bueno, todo para la escuela. Este joven, a quien la vida le da una nueva oportunidad para su preparación educativa, quiere estudiar su bachillerato en Llanomateo y convertirse en agrónomo para regresar al campo que lo vio crecer y contribuir al desarrollo de su comunidad y de su familia. Con una afectuosa despedida, esta comunidad agradece el haber sido tenido en cuenta para estos proyectos de desarrollo y calidad de vida.